Hola Virgo, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarota en esta ocasión haciendo la tirada para la primera semana del mes de marzo. Si lo que digo no tienes resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Esta vez estoy haciendo una tirada de oráculos para variar. Entonces vamos a ver qué hay aquí para ti. Ahí tú tienes nostalgia, idealizar el pasado y temer que se haya cometido un error. Mira, en cuanto a eso de la nostalgia e idealizar el pasado, yo siento que hay alguien que está el pasado tuyo, que ha estado observándote, que ha estado espiándote, que ha estado mirándote a través de internet, redes sociales o podría ser en la vida real también, pero yo siento más a nivel de internet, ¿ok? Yo siento que esta persona aquí es alguien con quien tú tuviste una breve conexión. O sea, yo no siento que esto haya sido alguien con quien tú manteniste, mantuviste una relación, ¿ok? Yo no siento una relación, yo siento más bien una conexión así como muy superficial, o sea, un conocido tuyo, quizá alguien con quien tú saliste par de veces, pero no más de ahí. O sea, no siento algo trascendental, pero sí sé que es alguien que ya tú conoces y que esta persona ha estado merodeándote, ¿ok? Yo siento que con esta persona las cosas nunca trascendieron o porque tú la descalificaste o porque esta persona es alguien que no pertenece a tu día a día. Hay algo así. Y yo siento que este individuo es alguien que tú te vas a reencontrar, ya sea porque esta persona se anime y te hable, o por casualidad de la vida, pero yo siento que es alguien que tú vas a saber quién es próximamente. Y yo veo que cuando esta persona te aborde, tú vas a tener mucha incertidumbre, ¿ok? O sea, va a haber mucho estrés, mucha ansiedad, mucha preocupación aquí, especialmente si esto fue alguien con quien tú mantuviste una conexión casual, ¿ok? Me refiero a que tú estabas ahí saliendo con él o ella sin ningún compromiso, te nunca profundizaron. Bueno, yo siento que en ese caso tú vas a sentir una tremenda ansiedad y consternación, ¿ok? O sea, tú vas a estar como preguntándote qué quiere, qué quiere conmigo esta persona o cuál es el punto de todo esto. Y yo siento que esta persona va a suscitar una fuerte reacción emocional en ti. Y tú vas a estar muy pensativa, muy contemplativo. Y tú vas a tener que lidiar con esas emociones tarde o temprano. Ahora, tú tienes aquí tiempo, presión y a toda prisa. Y yo siento que para algunos de ustedes, esta persona tiene un sentido de urgencia. Tiene una aceleración. O sea, esta persona va a empezar a hacer planes contigo, inmediatamente conecte contigo. Y yo siento que no es muy buena idea que tú te precipites y que te apures, ¿ok? No es buena idea que tú hagas eso. Lo mejor es tú investigar. O sea, ponerte inventiva, ponerte ingenioso, ponerte creativa. Investigar a esta persona o hacerle unas cuantas preguntitas. A él o ella. Especialmente, como te dije, si esto era alguien con quien tú mantenías una relación de amigo con derecho. Te conviene mucho investigar a esta persona. Y ten cuidado si esta persona intenta utilizar tus emociones para manipularte o para ganar alguna especie de favor tuyo, ¿ok? O si esta persona está tratando de causar pena. Y en el caso de algunos de ustedes, si ustedes tuvieron una relación con esta persona y tuvieron hijos, ten cuidado que esta persona no trate de usar a tus hijos para manipularte, ¿ok? Yo siento que esto es algo que tú vas a tener que investigar antes de tirarte de cabeza. Ahora, yo veo aquí cayendo. Tienes lo desconocido de senso, momentum y cambio. Yo siento que en la vida tuya va a ocurrir un cambio, pero este cambio no es del todo sorpresivo. Yo siento que tú presentías o sabías que iba a suceder tarde o temprano. Lo que a ti te saca un poco fuera de base es la manera en que ese cambio está ocurriendo. O sea, tú sabías que iba a suceder, pero la manera en que se está desenvolviendo todo no era como tú esperabas. No es como tú esperabas. Y por eso tú vas a tener aquí un poquito de estrés, ansiedad, preocupación. Pero trata de verlo desde la perspectiva de que al menos tú sabías que iba a suceder algo. Aunque no sea como tú esperabas, por lo menos lo sabías. Yo también te veo muy emocional, muy sentimental aquí. O sea, como sumergiéndote en una fuerte emoción, una emoción profunda. Para algunos de ustedes, cuando comienza a ocurrir este cambio que ustedes esperaban, ustedes se van a poner bastante imaginativos, bastante creativos, ingeniosos, intuitivos, y van a hacer como un asesoramiento de posibles problemas. Es decir, que tú vas a comenzar a evitar los problemas antes de que sucedan. O tú vas a comenzar a solucionar problemas antes de que sucedan. O sea, tú vas a hacer aquí como un control de daños. Pero esa es la llave, ¿ok? Esa es la llave para ti, para tú ascender a otro nivel en la vida tuya. O sea, el tú prever la solución de los posibles problemas es tu llave para tú tener éxito en esta semana. Tú también tienes aquí centrarse, regresar a la realidad e ir a casa. Yo siento que con esto de centrarse y regresar a la realidad, esa energía súper emocional, súper imaginativa, fantasiosa, esa es una energía que a ti se te va a pasar, ¿ok? Yo siento que tú te vas a aterrizar y te vas a centrar y te vas a poner lo más práctica y realista posible. En cuanto a esta persona del pasado que a ti te va a volver, yo siento, como te dije, que este individuo va a apelar mucho a tu lado emocional. Tú tienes que ver de qué manera lo está haciendo y con qué propósito. Pero también yo siento aquí que esta persona va a proponer alguna especie de cambio entre ustedes. O sea, yo siento que va a haber como un plan, ¿ok? Va a haber un plan que esta persona va a hacer como de encontrarse contigo, reunirse contigo, hacer algo contigo y es algo que esta persona lo va a poner, que lo va a dejar saber muy rápidamente. Para algunos de ustedes sí va a ser muy rápidamente. Y yo siento que en vez de tú irte, asumir cosas, tú sabes, como ponerte muy imaginativa y idealista, es bueno que tú te centres, que tú te aterrices, ¿ok? Que no te deje precipitar, no te deje acelerar, pero tampoco te deje llenar la cabeza de cosas fantasiosas y tú tomes control de la situación y tú hables con esta persona. O sea, yo siento que hay una necesidad de que tú establezcas o diferencies lo que es el avia y lo que es la realidad, ¿ok? Para algunos de ustedes yo siento que esto va a proseguir bien y eso tú lo verás en unos cuantos meses, porque puede tomar unos cuantos meses el tú saber en qué pie tú estás parada o parado con esta persona. Pero si te funciona, o sea, si está para ti, yo siento que tú y esta persona van a hacer sus planes y los van a llevar a cabo, ¿ok? Pero va a hacer todo de una manera realista, madura. O sea, yo no siento que haya ese elemento de fantasía, ese elemento de romanticismo o ese elemento súper emocional, yo siento que no, que va a ser bastante práctico. O sea, yo voy, hago un plan contigo y le damos para adelante y lo hacemos y punto. O sea, no es yo dándote el avia ahí, diciéndote que tú eres la más bella o el más bello, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, no es así. Yo siento que si la persona es auténtica y genuina, esta persona va a proceder de manera seria, pero realista. O sea, tú vas a ver hechos, ¿ok? No es únicamente hablar, sino es hacer planes y llevarlos a cabo. O sea, eso es muy importante, que tú te fijes si está haciendo o no planes contigo y si lo está llevando a cabo sin irse por el lado del sentimentalismo extremo, ¿ok? Entonces, Virgo, eso es todo para ti. Bye, bye.